¿Dónde hay otro quilombo? ¿La cola está en el centro? ¿Nosotros acá? ¿Qué hacemos acá? Dice un quilombo en una fiesta Andá vestidito arregladísimo ¡Mach! Bailan un poquito y se vuelven Aparte te echas el boom y allá le... Es un boom boom Se lo leen con Facebook Dice un boom boom Y ahora no se lo podemos... No, 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 no ¿No se lo podés mostrar que lo vean? Porque ustedes no sabían que venía daño Claro Vieron que no había daño Mi amor Vení para este lado Festejando carnaval Acá en la mía Grecia Hace bastante goce para estar así No te vas a enfermar Bueno, un beso para todos ¡Gracias!